Bien, continúan los enfrentamientos entre las facciones al interior del SUTEP. Un grupo mostró su clara desaprobación ante la presencia de Robert Huaynalaya, mientras por otra parte se indicó que el presidente del Comité de Lucha habría entregado una carta al gobierno regional señalando el cese de la protesta. Si ayer en Lima los docentes se liaron a golpes, hoy en Huancayo no se cansaron de seguir lanzándose calificativos entre las facciones existentes dentro del SUTEP, que resquebrará jamás la unidad del gremio magisterial. Prueba de ello fue cuando en plena entrevista con Robert Huaynalaya, sus adversarios empezaron a gritar más fuerte sobre sus diferencias ideológicas con el exdirigente. Huaynalaya Camposano acusó a los seguidores de Patria Roja de estar detrás de la pelea que protagonizaron un grupo de profesores en Lima. Porque ese anteproyecto de ley que ha hecho Patria Roja no representa al magisterio, es por ello que los maestros los han rechazado porque Patria Roja quiere quitar la estabilidad laboral y derogar nuestra ley de profesora. Por su parte una docente lamentó que el exdirigente siga entre los profesores manifestantes, ya que tendría intereses particulares. En otro momento aseguró que el docente Hugo Lozano, presidente del Comité de Lucha, pertenece a la facción del CEN. ¿Por qué están rechazando ahora al señor Olivera y Lozano? No, ¿sabe por qué? Porque ellos tienen trato con el CEN. Ellos desde antes han sido de Patria Roja y entonces tienen un convenio. ¿Por qué ahora no están ellos? Si nadie les ha maltratado. ¿Por qué no están? Porque el CEN está desesperado. Nuestra entrevistada incluso dijo que hay dinero y viviendas de por medio. El CEN está manipulando, utilizando nuestro dinero de la derrama magisterial. Utiliza para hacer daño al maestro en vez de hacer el bien a toda la educación. Fíjese aquí nomás, si usted mira, 2.841 viviendas que están construyendo. Una profesora que daba un aporte a la derrama, ahora que se está jubilando, no tiene ninguna... Finalmente se supo que Hugo Lozano habría entregado un documento al gobierno regional manifestando el término de la huelga docente en esta parte del país.